¡Hola compañero! ¿Qué tal? Hoy os traigo la HK53 que la abuela me la ha traído directamente de Back to Kahn, ¿vale? Es una de las armas que se desbloquea mediante las misiones y lo que tendremos que hacer es completar la misión donde tendremos que realizar 10 reparaciones y matar a un enemigo con el soplete, ¿vale? Ahí, tope divertida. Bueno, esta arma tiene dos modos de tiro, que es el automático y el de tiro único y es una de las tres armas que más tardan en recargar toda la clase de Ingeniero con 2,30 segundos cuando tenemos el cargador a medias y 3,20 segundos cuando lo tenemos totalmente vacío. Además es una de las armas donde más se nota el retroceso y además, por si fuera poco, la mina de hierro es muy muy mala, posiblemente la peor de toda la clase porque nos dificulta mucho la visión periférica de nuestro entorno. Tiene una cadencia de tiro bastante buena, con 750 balas por minuto y hace el mismo daño que las demás armas. Ya sabéis, 25% de daño hasta los 9 metros y va bajando poco a poco los 14,3% que se queda estable y a partir de los 50 metros, que es lo que suele hacer todas las carabinas de Ingeniero. Tiene un cargador de 30 balas más la bala de la recámara y lo mejor para esta arma es utilizar una mirilla de pocos aumentos como puede ser una cobra, la reflex o la holográfica que os gustan muchos de vosotros. El silenciador la perjudica muchísimo, muchísimo. Se nota demasiado el efecto que tiene sobre este arma y utilizar esta arma con una mirilla de 4 aumentos es una tarea bastante difícil. Es porque es una arma muy poco precisa y además vamos a necesitar mucho tiempo para poder dominarla. Como os digo, lo mejor será no poner el silenciador sino utilizar el asa delantera, una mirilla de pocos aumentos y si acaso el cañón pesado para ganar un poco de precisión y tal, ¿vale? Como os decía, es una de las armas del Back to Karkan, recordadlo, no la busquéis así porque si no tenéis el pack no la encontraréis y atención porque en Battlelog aparece como G53, ¿vale? Creo que está mal, yo me estoy decantando por nombrarla tal y como está en el juego. Además, si os bajáis la imagen del Battlelog pone HK53, ¿vale? Así que, bueno, no la confundáis. Es una buena arma pero como os digo, mira reflex, asa delantera y a correr.